Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Coupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, el día de hoy te voy a traer una oferta súper pequeñita que puedes realizar en la tienda de Dollar Tree. La tienda es Dollar Tree. Como ya sabemos, los precios de Dollar Tree es $1.25. Ya, tristemente, subieron a $1.25. Anteriormente estaban a $1. Bueno, rápidamente, tenemos un reembolso en la aplicación de ShopKix. Si tú no cuentas con la aplicación de ShopKix, en el primer comentario de este video te voy a dejar el link para que la descargues. Y a los primeros 7 días que tú completes, me parece que son 10 o 20 ShopKix, te van a estar dando un bono de 500 ShopKix, que es equivalente a $2. Al que te invitó y al que acepta la invitación. Así que si no la tienes, te invito a que la bajes. De igual manera, cuando juntas los ShopKix, que puedes comprar tarjetas de regalo, puedes comprar tarjetas de regalo o simplemente mandarlo a tu cuenta de PayPal. Así que bueno, para ShopKix tenemos este reembolso en los productos M&A, en lo que es la tienda de Dollar Tree. Y dice que son las de 4 onzas, así que esta aplica. Hay un reembolso de... Aquí estoy en la aplicación de ShopKix y como pueden ver, ahí está la opción de Dollar Tree. Le vamos a dar ahí y aquí están los reembolsos que pueden utilizar. Para escanear, este es un bundle. Si compras uno de vainilla y uno de chocolate, te estarán dando un total de 800 Kix. Si tú compras estos dos, te van a salir gratis, pero yo solamente encontré el de chocolate. Así que me van a estar dando lo que son 250 Kix más escanear el producto que serían 20 Kix. Sería un total de 270 Kix por este producto porque solamente encontré el de chocolate. Pero si tú encuentras el de chocolate y el de menta, te van a estar dando lo que son 800 Kix, ¿ok? Bueno, aquí estamos en la tienda. Solamente encontré estos, o tienen que ser los que son sándwiches, ¿ok? Sándwiches, así que nada más encontré este de chocolate. Había de esos como de vasito, pero esos no aplican porque específicamente la oferta dice que son sándwiches. Y estos son unos conos, los que están abajo. Aquí sí que solamente me voy a estar llevando uno porque no encontré de otros sabores como vainilla o menta. Pero si ustedes encuentran vainilla o menta, lleven su total de dos, uno de cada uno, ¿ok? Aquí estuve revisando abajo y no hay más que este de chocolate. Así que si tú encuentras los dos productos, ya sea uno de chocolate o uno de menta o uno de vainilla, tienes que comprar dos para que te salga gratis y con ganancia. Te voy a poner el ejemplo ahorita. Con este producto que solamente encontré, el de chocolate, fueron, por escanearlo, fueron 20 Kicks. Por comprarlo, 250 Kicks. Subí mi recibo. Estos 270 Kicks los vamos a multiplicar por .004. Me sale un dólar con ocho. Así que este producto, si le restamos los 1.25 que tuve que pagar, este producto me queda por 17 centavos. Nada mal, un antojito. Pero si encuentras otro sabor, ya sea vainilla, menta o chocolate, tienes que comprar dos. Por este bando, por este paquete, por comprarlos, te van a dar un total de 800 Kicks. Lo multiplicamos por 0.004. Es un total de 3 dólares y 20 centavos que te van a reembolsar. Si se lo restamos a los 2.50 que pagaste por los dos productos. Si los encuentras, te quedan gratis y con una ganancia de 70 centavos. Así que no es muy grande mi oferta, pero producto gratis a quien no se le dice que no. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que se dé mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.